Va a venir el centro por parte de Uruguay Montevideo, es preso a cabecear, aparece el jugador Coitinho, Federico Díaz quedó para una posible contra, recordá que Fernández estaba amonestado, va a venir el centro por Uruguay Montevideo que quiere en el minuto 42 empezar a seguir justamente en esta lucha, continuar esta lucha para meterse en los play-offs y tratar de seguir en búsqueda de hacer historia en este campeonato, en el año que Uruguay Montevideo celebra los 100 años de gloria. Va a meter el centro por parte del equipo celeste, se va defendiendo Rampla, mete el balón pasado, segundo paro, sale mal la fobia y el cabezazo, gol, 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 de Uruguay Montevideo en la hora, de Uruguay Montevideo en el minuto 44, salió mal el arquero y dos cabezazos. En el área son goles, la termina de empujar, el número 30 Pablo Pires, el de mayor estatura de un equipo que no tiene como principal fuerte el juego aéreo. Pero este equipo de Vinieri ha tratado de sacar lo mejor de Uruguay Montevideo que al principio nadie daba nada en el campeonato, que al principio nadie esperaba nada. De Uruguay Montevideo hoy demuestra, Nicolau Vinieri otra realidad, dejó de ser la cenicienta para hacer el cuento, el cuento principal de esta historia, buscando meterse en los play-offs. Aparece Pires por arriba, está ganando Uruguay Montevideo 1-0, que quiere celebrar los 100 años de gloria, con gloria quien la ve. Pelota al corazón del área, que ejecuta el nano Ramos en un córner que cae sobre el punto penal, donde sale la fobia e intenta contrarrestar de los puños y termina pegando esa pelota en la nuca de Porley. Y saliendo ese balón para que el número 30 Pablo Pires aparezca, con el arco totalmente libre, cabecear esa pelota que tenía ya destino de red. Y prácticamente sobre los minutos finales en este segundo tiempo, Uruguay Montevideo se ponga 1-0 arriba en el marcador. Sport, 8-90 más, mucho más. Le va pegando la pelota a Zamurio, balón que le va quedando Coitinho. Minuto 48 con 40 recibe el nano Ramos, Ramos tocó para Coitinho. Vuelve a remantar, va a salir el esférico lentamente, se va perdiendo por un costado. Será lateral por parte de Uruguay, lo va a estar realizando seguramente el autor del gol Pires. Uruguay Montevideo le está ganando, lo está venciendo Rampla Junior por 1-0, Rampla queda ya prácticamente eliminado definitivamente los play-offs. Uruguay Montevideo se cuela entre los cuatro primeros, balón que le va quedando Coitinho, domina con pierna derecha, sigue controlando Emiliano. Pelea y pierde el esférico con Rampla, aparece para recibir y encontrar el número 22, jugaron en corto. Alón que le queda luego Pereira, Pereira la cambia para el rayo, intenta venirse la ofensiva, Ramírez, Ramírez tocó el centro, al área, el cabezazo. ¡Gol! 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 Rampla Junior, en la hora, ahora sí, en la última vuelta del reyón, metieron el centro para que aparezca el huevo! Y con su apodo y con el empuje de Rampla, termina encontrando la igualdad. En lo anterior el huevo tuvo que levantar el centro y le decíamos que ahí no tenía que estar, que tenía que estar en el área. Y ahí aparece para De Palomita, colocar la pelota contra el palo y darle una vida más a Rampla, que todavía sueña con poder pelear para poder ingresar en los play-offs. Rampla Junior, en la hora, porque tiene el huevo, porque tiene empuje, el huevo Pereira por el empate 1-1, Rampla con Uruguay Montevideo. Ahora sí, primor, en la lógica, fue el número 9 a buscar, una pelota que tenía que ser un centro al área, donde el rayo Ramírez termina descargando para Sequeira. Y el 22 de primera mete la pelota sobre el punto penal. Y el que se desprende, se tira en Palomita y conecta de cabeza, es el número 19. El goleador de este equipo pica piedra, el huevo Pereira, que conecta, manda la pelota al fondo de la red y hace que el equipo pica piedra empate el partido en el último suspiro. Sport 890 más, mucho más. Sí, sí.